por una iglesia sinodal comunión participación y misión nos acercamos entonces ya al cuarto día de nuestra semana bíblica arquidiocesana con el tema de la sacramentalidad recordemos que desde el año pasado venimos caminando y reflexionando sobre cómo aprender a ser pueblo de dios en la comunión el primer tema de esta parte del sino este año 2023 aprendiendo a participar en una iglesia disipular la participación y eso hace entonces que nosotros nos estemos acercando cada vez más a través de esos temas bíblicos a lo que será el sino de los obispos ya hemos visto la escucha ya hemos visto la misericordia la ministerialidad y ahora vamos a ver la sacramentalidad y para eso pues vamos a iniciar invocando la gracia y la fuerza y la bondad la dirección de nuestro señor a través del espíritu santo por eso nos hicimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración al espíritu santo o espíritu santo amor del padre y del hijo inspirarme siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar cómo debo actuar lo que debo hacer para gloria de dios padre bien de mis hermanos y mi propia santificación espíritu santo dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén muy bien entonces vamos a meternos en este tema del día de hoy de nuestra semana bíblica con este cuarto encuentro la sacramentalidad y para eso vamos a tomar nuestras biblias vamos a tenerlas en las manos que es el lugar pues más adecuado cuando vamos a hacer la lectura y vamos a utilizar el evangelio de lucas busquemos entonces lucas capítulo 19 un tema que realmente o un pasaje que nosotros conocemos bastante bien del versículo 1 hasta el versículo 10 nos dice entonces el evangelista mateo el evangelista lucas jesús entró en jericó y atravesaba la ciudad había en ella un hombre llamado saqueo jefe de los que recaudan impuestos para roma y rico quería conocer a jesús pero como era bajo de estatura no podía verlo a causa del gentío corriendo se adelantó y se subió a un árbol para verlo porque iba a pasar por allí cuando jesús llegó a aquel lugar levantó los ojos y le dijo saqueo baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa le bajó a toda prisa y lo recibió muy contento al ver esto todos murmuraban diciendo se ha hospedado en la casa de un pecador pero saqueo se puso en pie delante del señor y le dijo señor la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si engañe alguno le devolveré cuatro veces más jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa pues también este es hijo de abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido palabra del señor gloria a ti señor jesús ahí tenemos entonces un tema realmente interesante como siempre fijémonos un poco en el texto ya que lo tenemos pues en la mano la sagrada escritura de la biblia y revisémoslo así como a grandes rasgos ustedes van a tener pues unos elementos en la meditación para poder profundizar lo más pero así a grandes rasgos podemos ver que entre el versículo primero y el versículo más o menos sexto es decir la mitad del texto esa primera parte los verbos son verbos de movimiento y es muy interesante cuando entraba y atravesaba la ciudad buscaba quien era jesús corriendo frente a él subió a un árbol porque tenía que pasar por allí cuando llegó al lugar jesús él le dijo baja enseguida es decir toda una escena donde hay un continuo movimiento comienza hacia el texto tanto así que al final dice porque el hijo el hombre vino a buscar es el encuentro de dos realidades por eso estamos hablando del tema de la sacramentalidad porque es nosotros que continuamente estamos buscando a dios y cómo lo buscamos a través de los sacramentos y cuáles son los sacramentos los conocemos bastante bien pero dónde los celebramos dónde los vivimos dónde los expresamos lo hacemos en nuestros templos en nuestras iglesias entonces nosotros continuamente estamos buscando a dios vamos en ese curso de nuestra vida domingo tras domingo en semana y vamos a buscar al señor y él también viene en nuestra búsqueda porque él desciende en ese momento de esa consagración lo que está presente también en el santísimo sacramento y está allí y viene en nuestro cuento es el encuentro de dos realidades del creador con su criatura por eso hablamos de la sacramentalidad y ya en el centro encontramos todo ese misterio tan precioso que nosotros vimos de manera especial en la celebración de la eucaristía cuando hay un reconocimiento y la práctica de una bondad y de un amor entonces es una persona que reconoce la presencia de dios y que es capaz de ser generoso y de restablecer esas relaciones perdidas esta también es una de las principales causas o las motivaciones por las cuales nosotros nos acercamos a la celebración de la eucaristía además porque el señor bellamente nos dice ven que yo necesito quiero permanecer estar contigo le dice saqueo le dice saqueo jesús ven es que yo quiero hospedarme hoy en tu casa hermoso el dios nuestro ya tiene una casa nosotros lo visitamos pero también ese dios nuestro por medio de este encuentro de esta realidad sacramental él quiere venir con nosotros y así nosotros como lo hemos escuchado varias veces nos convertimos como en ese sagrario andante y nos llevamos a dios a jesús a nuestro señor nos lo llevamos para nuestra casa para nuestro trabajo para que nos acompañe a lo largo de toda la semana porque hemos reconocido que es necesario para nosotros la vida sacramental es una necesidad no responde ni a una tradición no responde ni a un ni a una enseñanza no responde a una costumbre responde a una necesidad interior algo que yo necesito así tan tan evidente como es el alimento el vestido o igualmente las cosas que de las cuales pues hago uso a diario es necesario para nosotros vivirlo en el día a día nosotros vivimos sacramentalmente esa experiencia ustedes que me escuchan que están celebrando esta semana bíblica con nosotros los arquídeos de manizales vamos todos los días a la celebración de la eucaristía en especial el domingo a celebrar porque queremos estar en la casa de dios y queremos que nuestro dios esté con nosotros es entonces toda una vida de comunión y participación recordemos así rápidamente que la vida sacramental nuestra está siempre en torno a la realidad de los siete sacramentos esos tres sacramentos de iniciación cristiana como lo recuerda el catecismo esos sacramentos de curación que serían para nosotros tan especiales la reconciliación la unción de los enfermos y esos sacramentos al servicio de la comunidad el sacerdocio el matrimonio esa nuestra vida sacramental nos ayudará a tener una iglesia que viva que vibre lo vivimos lo experimentamos y entonces ya podremos cumplir con la tarea de perpetuar lo que el señor nos ha encomendado como lo veremos precisamente el día de mañana en este último día que sería de la semana bíblica yo les agradezco entonces que nos hayamos encontrado así brevemente y les invito para que profundicen la cartilla del pdf de la semana bíblica y para que sigamos creciendo por una iglesia sinodal en comunión participación y misión hasta una nueva oportunidad un gran hila un gran hila un gran hila un gran hila ya un gran hila su r y Gracias por ver el video.